Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Cuánto tiempo sin vernos, eh. Bueno, os traigo hoy un vídeo un poco diferente a lo que habéis visto en mi canal últimamente, que era bastante de crítica y demás, ¿vale? Y es que muchos me habéis pedido, a día de hoy, después de tres meses metidos en casa, me habéis pedido ejercicios para trabajar con el propio peso corporal, ¿vale? Parece ser que, bueno, aunque ya podemos volver un poco a los gimnasios, ya sabéis que el aforo está un poco limitado y hay gente que se ve con la necesidad de seguir entrenando en casa, ¿vale? Aparte de eso, pues, otras circunstancias que pueden estar, ¿no? Y entonces, muchos tenéis este interés. En el vídeo de hoy, entonces, os traigo una progresión para lo que sería el trabajo de pectoral, deltoides anterior y tríceps, prioritariamente, ¿vale? También es verdad que van a activarse otra musculatura, pero como musculatura diana, vamos a hablar de estos músculos y es una progresión de un nivel súper bajo a un nivel un poquito más elevado, ¿vale? Ciertamente, vosotros os fijaréis que las posiciones van cambiando, ¿sí? Y los que seáis más entendidos sabréis que, en función de la posición, la activación muscular va a ser diferente, ¿vale? Llevándose más carga una musculatura o la otra en función de la posición que tengo, ¿sí? Pero los tres grupos musculares que hemos comentado van a trabajar sí o sí, más o menos, pero van a trabajar, ¿de acuerdo? Es un ejercicio bastante global, cosa que yo considero bastante interesante para meter en rutinas, sea cual sea el nivel, ¿vale? Ciertamente, podemos, aparte de esto, con el peso corporal, si disponemos de un lastre o un chaleco o cualquier material que podamos ponernos en el cuerpo para aportar una resistencia mayor, pues también será interesante. Así como bandas elásticas, por ejemplo, de resistencia, que pueda utilizar para dificultar cualquiera de las posiciones que os voy a, de las progresiones que os voy a mostrar, ¿vale? Entonces, matizar que, aparte de las que vais a ver aquí, a partir de lo que sería la primera posición de flexión que yo os voy a mostrar, probablemente, si nos ponemos puntillosos, podríamos añadir una progresión anterior, incluso con la progresión última que os voy a mostrar, también podríamos añadir una progresión posterior. Entonces, siempre que añadamos o quitemos inclinación, pues será un nivel superior o un nivel inferior, ¿vale? O sea, que yo os voy a mostrar el genérico, o sea, lo que sería el paso lógico de una a otra, pero vosotros podréis incluso variar un poquito más allá de lo que yo os muestre, ¿vale? En función de la dificultad, si es mayor o menor, si os cuesta más o os cuesta menos. Vamos a ver las progresiones y la primera de todas no es ciertamente una progresión, sino que es la adquisición de la posición que vamos a tener que utilizar, ¿vale? Para lo que sería la flexión hay varios puntos importantes que hay que tener en cuenta para no lesionarse en casa, ¿vale? Entonces, el primer punto súper importante va a ser la posición de la espalda, ¿vale? Entonces, prioritariamente vamos a atender al lumbar, ¿sí? El lumbar, lo que sería la espalda, debería estar en una posición neutra, o sea, lo que sería natural, ¿de acuerdo? Ciertamente mucha gente tiene la tendencia, sobre todo si no tiene la zona del core reforzada, ¿no? Tiene la tendencia a arquear la espalda, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce una anteversión de la cadera. Entonces, yo, personalmente, si tengo que pecar de algo, pecaría de retroversión. Quiere decir que vamos a intentar apretar el glúteo, ¿vale? Lo máximo posible para que la cadera esté más en retroversión que en anteversión, ¿sí? O sea, que un punto muy importante será apretar el glúteo para estabilizar esa zona, ¿de acuerdo? Y así como apretar el abdomen para conseguir esa posición. Ese será el punto número uno. El punto número dos, vamos a atender al cuello, ¿de acuerdo? Mucha gente tiene tendencia a, cuando baja en la flexión, extender el cuello o hiper extender el cuello más de la cuenta, ¿vale? Porque quiere mirar hacia el frente. Y, en realidad, en una flexión tengo que mirar directamente al suelo. O sea, el objetivo sería tocar con la nariz en el suelo, ¿de acuerdo? O con la frente en el suelo. También es cierto que no debemos pecar de hiperflexión de cuello, ¿sí? Porque también será, en este caso, poco interesante. ¿Sí? O sea, que tengamos ese segundo punto. El tercer punto va a ser la posición de los codos respecto al tronco. Mucha gente tiene la tendencia a separar los codos para colocarlos a 90 grados. Y piensa que la flexión en esta posición es correcta. Y, en realidad, es bastante lesiva para lo que sería la articulación del hombro. Por lo tanto, lo que vamos a buscar es una posición de codos un poco cercanos al tronco, buscando aproximadamente unos 45 grados, ¿sí? Incluso un poquito más, no pasaría nada, ¿vale? O sea, toda la gente que se pregunte, ¿y si junto los codos al tronco pasa algo? No, no pasa nada. No es lesivo, no hay ningún problema a nivel de que me vaya a lesionar. Ciertamente, a nivel muscular, sí que habrá una pequeña diferencia con respecto a la activación de pectoral y tríceps, ¿vale? Y, en este caso, también deltoides, ¿vale? O sea, que, de alguna forma, activaríamos un poquito más el tríceps cuando juntamos el codo que cuando separamos a 45 grados respecto al tronco, ¿sí? Con esos tres puntos ya tenemos el total de la información que deberíamos atender sí o sí, ¿de acuerdo? Aparte de esto, habrá una cosa, una única cosa más importante que me gustaría destacar, que será la posición de las escápulas. En este caso, vamos a buscar en el inicio de la posición una protracción, o sea, que vamos a empujar el suelo en el inicio para estar estables y, a partir de aquí, vamos a buscar retraer las escápulas de forma que se junten cuando bajo y que vuelvan a separarse cuando subo. O sea, que en la fase céntrica, que sería la bajada, se tienen que juntar las escápulas y en la fase concéntrica se tendrán que separar las escápulas, ¿sí? A partir de aquí, una vez tengamos esta posición adquirida, ya podemos empezar a trabajar la flexión, ¿sí? Un ejercicio más interesante antes de empezar será realizar estas flexiones escapulares que vais a ver a continuación, ¿vale? Así que os dejo con las progresiones y espero que os gusten y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!